Ay, cana, la maricucana Cuando las mujeres quieren a los hombres Cuando las mujeres quieren a los hombres Trené cuatro velas por todos los rincones Trené cuatro velas por todos los rincones Ay, cana, la maricucana Ay, cana, la maricucana Ay, cana, la maricucana Ay, cana, la maricucana La maricucana Hoy la bailo yo La maricucana Hoy la bailo yo Y mira como un tate me lobo soy yo Y mira como un tate me lobo soy yo Ay, cana, la maricucana 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 Aitana, la maricutana Yo salía a pescar una noche oscura Yo salía a pescar una noche oscura Se me fue la rubia, ya que estás segura Se me fue la rubia esa noche, Pedrito, ya que estaba ahí Aitana, la maricutana Aitana, la maricutana Aitana, la maricutana Aitana, la maricutana Yo le digo, va, hasta que llegaste Dímelo Brian Oye, un saludito a Donais, Autobody Y al grupo Son Que Son, ¿ok? Alegria, alegría, 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 alegría Con Son Que Son Suavecito Móntate que te queda Móntate que te queda Aitana, la maricutana Aitana Esa morenita me la llevo yo Esa morenita mi Brian me la llevo yo Y pa' comer yo con mucho sabor Y pa' comer yo me la llevo yo Aitana, la maricutana Rrrrrr, rico Oye Onyx Rete Pa' que goce como él Rete Pa' que goce como él Rete Pa' que goce como él Gracias por ver el video.